Horóscopo de Acuario para hoy, jueves, 3 de octubre de 2024. Tu nivel de absorción de conceptos es muy elevado en estos tiempos. Aprovecha para estudiar o para profundizar en terrenos laborales complicados pero muy rentables. Tu vida empieza a marchar por derroteros comprometidos, especialmente en el terreno profesional. Para un poco y reflexiona, puede que con menos vivas mejor. La intensidad de tus emociones no te deja ver la realidad con claridad. Evita tomar decisiones drásticas o duraderas, estarían contaminadas. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.